Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, ¿quién de nosotros no ha aquí requerido en alguna ocasión de algún donante de sangre para algún familiar, para algún amigo? ¿Quiénes de ustedes aquí se han atrevido en alguna ocasión a ser donadores de sangre? Pero ¿quiénes de aquí nos hemos tenido la necesidad de incluso pedir el apoyo a personas con tal de salvar la vida de un ser querido y pagándoles por la donación de sangre? Por eso es muy importante la reflexión que el día de hoy vamos a hacer en esta tribuna. El que en este día, 14 de junio, podamos hacer un fomento, una conciencia y una reflexión de la importancia que es ser un donante altruista. De la importancia que es ayudarle a salvar la vida a otras personas que se pueden encontrar entre la vida y la muerte. Por eso es que hoy tenemos que hacer este llamado, ya que en nuestro país el porcentaje de donadores altruistas es solamente del 3%, mientras que el resto se obtiene de familiares o amigos del paciente. Es decir, se trata de un país prototipo de donación familiar y no altruista. En muchas ocasiones quienes necesitan una transfusión de sangre la deben obtener de familiares e incluso a través de donadores remunerados. Un donador altruista es toda persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico sin esperar nada a cambio y es el tipo de donación que actualmente es promovido por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país el esquema de donación altruista aún es mínimo. Actualmente se registra 1.700.000 donaciones altruistas de sangre. Cifras impresionantes que son menos de 5 millones de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que nuestra sociedad es cada vez más consciente de esta importancia también se incrementa el número de donantes con un bajo porcentaje casi solamente de 10 personas, solamente una es la que lo hace de forma altruista. Cientos de personas requieren diariamente de este vital líquido incluso hay personas que ni siquiera saben qué tipo de sangre tienen y eso es muy importante conocerlo porque además cuando sucede la situación de necesitar la sangre no se sabe qué tipo de sangre es la gente. Por eso es muy importante llamar a esa conciencia de que de forma altruista podamos donarla pero también podamos conocer qué tipo de sangre somos. Esta importancia la debemos de bajar a toda la población hacer una conciencia incluso desde los niños, desde la primera infancia y seguramente que con esto estaremos logrando un mayor porcentaje de donación. A través de este día pretendemos concientizar a toda la población de este gran esfuerzo. Se estima que una persona sana puede donar hasta 5 veces al año imagínense ustedes hasta podría salvar 15 vidas cada uno de nosotros podríamos salvar hasta 15 vidas. Por eso compañeras y compañeros legisladores la donación de sangre debería formar parte de una cultura de la sociedad mexicana ya que no podemos tener certeza sobre en qué momento podríamos la necesitarla incluso nosotros mismos. Debemos crear esta conciencia y por eso los invito a votar a favor de este dictamen para que el 14 de junio de cada año sea el Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre. Por una vida más sana, muchas gracias.